¡Suscríbete al canal! Y Córdoba Esta segunda generación del hermano mayor de los SUV de Audi Viene con ganas de dar guerra en este sector del mercado Y parece que va a darla, ya que mejora bastante a su antecesor Sobre todo en los puntos débiles que este tenía Como el peso, el cual han conseguido rebajarlo en más de 320 kilos También la impresión de gigantón o el consumo Se ha trabajado muy bien la insonorización Y cuenta con mucha tecnología, sobre todo en seguridad y ayudas a la conducción El diseño del coche ha cambiado Las líneas son más rectas y estilizadas Casi parece más un A6 Allroad que un SUV La nueva parrilla es más grande y de forma hexagonal Igual que en el volante Las medidas del Q7 son muy similares a las del modelo anterior Le han reducido 3 centímetros de largo Ahora mide 5,05 metros La anchura se reduce de 1 centímetro Ahora 1,97 metros Y la altura crece 1 centímetro Ahora 1,74 Las luces intermitentes dinámicas ya son símbolos de la marca Audi Ellos han sido los primeros en utilizar este sistema con el R8 Luego el TT y otros modelos Ahora con el Q7 también En el futuro irán copiando el resto de marcas de esta idea Ya que hace más intuitiva la maniobra Monta unos faros delanteros Matrix LED De líneas rectas que desarrollan una luz potente y brillante Pero además es eficiente Y reduce el deslumbramiento al resto de conductores Ya que cada diodo ajusta la intensidad de luz de forma individual Nosotros hemos probado el Q7 con un silencioso motor diésel 3.0 Que genera una potencia de 272 caballos Y con un consumo combinado según la marca de 5,7 litros cada 100 kilómetros Aunque durante la prueba realizamos un consumo de 8 litros cada 100 kilómetros Que es espectacular para un coche de estas características Con un peso en vacío de algo más de 2.000 kilos Este coche cuenta con 6 modos de conducción Dependiendo del que utilicemos nos cambian los mapas de motor, suspensión, etc. El formato individual es el que nosotros podemos cambiar a nuestro antojo Tenemos que tener en cuenta también que el eje trasero es autodireccionable Entre la gran cantidad de ayudas a la conducción que incluye Destacamos un conjunto que es el paso previo o lo más parecido a que el coche conduzca solo Una de ellas es el asistente de carril Una vez activo, solo por autovías, carreteras o calles con carriles señalados Nos indica que no nos desviemos de este Bien vibrando o moviendo el volante Pero ojo, solo es un aviso para evitar una posible colisión Nunca debemos de soltar las manos del volante Otra de las ayudas es el control de velocidad adaptativo En este caso seleccionamos una velocidad máxima Y el coche reduce o aumenta la misma según una serie de parámetros Como el comportamiento de los vehículos que nos preceden Estado de asfalto, señales de tráfico, etc. Manteniendo así una distancia de seguridad óptima Puede reducir la velocidad hasta frenar completamente el coche en caso de posible accidente También cuenta con unos indicadores luminosos en los espejos exteriores Que nos avisan de la proximidad de vehículos situados en posibles ángulos muertos El interior es muy amplio, con materiales y detalles de calidad Como por ejemplo la línea de iluminación LED en el salpicadero y en las puertas Los asientos son muy cómodos y confortables Y se pueden ajustar a través de una serie de botones que hay en el lateral de los mismos Podemos ver estos ajustes en la pantalla Los asientos de las plazas traseras también se regulan individualmente Probamos la versión con 7 plazas Los controles de climatización y temperatura indican los grados en el mismo botón Algo similar a como se muestran en el Audi TT El manejo de la pantalla multimedia es sencillo Cuenta con una zona táctil similar a la de un ratón de un ordenador portátil Muy cómodo para ampliar o reducir un mapa o manejar la radio Cuenta con una zona en la que hay una antena amplificadora para el teléfono móvil En este coche es necesario, ya que la medida de insonorización del mismo Reduce la cobertura de teléfonos móviles El maletero tiene una capacidad de 295 litros con las 7 plazas funcionando Una vez abatimos los asientos de las plazas traseras y se quedan 5 plazas El volumen del maletero asciende hasta los 890 litros Si reclinamos también las 3 plazas medias, el volumen de carga superaría los 2000 litros En definitiva el nuevo Audi Q7 ha mejorado considerablemente a su antecesor Es un coche mucho más ligero, eficiente, manejable, cómodo, seguro y tecnológico Tanto carretera como fuera de ella Esto implica que Audi con este coche ha puesto el listón muy alto al resto de marcas Y recuerda, la precaución en la carretera es parte fundamental de tu vida y de la de los demás Conduce con cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!